Oye, ayudante, ven. ¿Qué? ¿Me ayudas a cambiar las pastillas de freno de la moto? Pero me pagas. Obvio, con chislitos por menso. Bienvenidos amigos a un nuevo capítulo del canal de Paseo en Moto. Esta vez nos encontramos con las herramientas y la moto. La Blancanieves necesita un cambio de pastillas de freno, así que qué mejor que hacer un video sobre cómo cambiarlas. Bueno, lo primero que hay que hacer es soltar el cáliper. Este es el cáliper. Generalmente tienen dos pernos. Hay algunos que tienen más, o sea, algunos que tienen un tipo de llave u otra. En el caso mío es bastante simple. Ya está suelto. ¿Por qué? Porque tengo una llave, la está bastante larga, que permite hacer torque rápido. Estos pernos en la punta, en general, se les pone el traba tuerca. Este es el Loctite azul o rojo. Un poquito, no mucho, porque hay que sacarlos cada cierto tiempo. Una pastilla de freno normalmente puede durar, pero sin ningún problema, entre 6.000 a 10.000 kilómetros. Algunas duran más, algunas menos, dependiendo del compuesto y de la forma de frenar. En el caso mío yo freno más con el delantero que con el trasero, por lo tanto gasto 2 a 3 por una. Ahí está. Aquí acaba de salir la pastilla. Estas pastillas no son las originales y son las que venían con la moto cuando la compré usadas. Bueno, aquí están las pastillas. Estas pastillas están medio cristalizadas. Y la verdad es que claramente no son de la mejor calidad. Entonces lo primero que hacemos, pues las vamos a sacar y no las vamos a utilizar más. No importa que se rayen. Utilizamos un destornillador de paleta, a no ser que tengamos un abridor de pastilla de freno y empezamos a hacer palanca. La idea, si se fijan, estoy girando en este sentido, en sentido reloj, para ir abriendo la pastilla respecto a la otra. Y aquí el pistón, o los pistones, en este caso que son ambos, se vayan yendo hacia atrás, dando espacio para poder sacar las pastillas. Si se fijan, cuando partimos podíamos entrar apenas el destornillador. Ahora ya entra completo. Voy a tratar de abrir lo más posible, si es que queda un poquito más por abrir. Y eso es todo respecto a este punto. Ahora toca sacar el pasador de seguridad y estamos listos. El pasador de seguridad es este, que tiene un seguro que es esto, que no es más complejo que una piecita que atraviesa el fierro y sale de esta forma. Así de simple. Tan simple como eso, el pasador sale. Una vez que sacamos el seguro, sale este pin. Ahí viene ayudantina que nos viene a ayudar. Y sacamos las pastillas. Eso es todo. Ahora con la muestra vamos a ir a comprar a Lira, donde compramos por muestra y es mucho más barato. Ya estamos en Lira. Vamos a comprar las pastillas de freno. Voy a ir a Imoto, que generalmente tienen de todo para mí, pero si no es en Imoto, en Vini, en cualquiera. Lo importante es traer la muestra. Así es más fácil comprar, porque por modelo, generalmente te ofrecen una o dos opciones, o no te dicen que no tienen. Y en realidad sí tienen. Imoto, vamos por la pastilla. Toca pa' cara ahora. Te pasaste, gracias. Hola. Muchas gracias, tenemos pastillas. Bueno amigos, ya volvimos de Imoto. Tenemos nuestras nuevas pastillas de freno. Yo había dejado el caliper aquí sobrepuesto solamente para que no vamos a perder los pernos. Los vamos a instalar las pastillas ahora. Vamos a colocar el pasador. Una de las cosas que no deben hacer, nunca, 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 es cuando no tienen las pastillas de freno, presionar la maneta del freno. ¿Qué es lo que ocurre? Podría eventualmente salirse uno de los pistones y de salirse el pistón o abrirse demasiado, sale el líquido. El líquido de freno es altamente corrosivo. Por lo tanto hay que tener un cuidado único con él para que eso no ocurra. No, por lo tanto, colocamos las pastillas, pero no presionamos aún la maneta del freno. Vamos a instalar las pastillas. Ojo con el hoyito del pasador, casi todas las pastillas son iguales en términos de su simplicidad, tiran un pasador, un broche, un segurito. Hay que tener cuidado de ponerlo en la posición correcta, nada más. Así como se sacó, así como se pone. No hay más ciencia de que eso. Y ahí estamos pasando el, valga la redundancia, pasador. Ese pasador va ahí y entra por presión. Una vez que entra por presión aparece el hoyito para poner el seguro. El seguro lo que hace es obligar al pasador a mantenerse en su lugar. Y que no se salga producto de vibraciones u otros. Ponemos el cáliper. ¿Cierto? Y apernamos. En estos pernos usualmente se puede poner loctite. Ahora, yo las cambio tan seguido que yo no le pongo, pero... Recomendaría que le pongan una punta. Pero nada, hace una puntita solamente para que con las vibraciones, sobre todo en estos motores morocilíndricos, no se salga. Eso es todo. Bueno, apretamos y luego queda bombear con la maneta. Ok, esto tiene que quedar bien apretado. Queda suelto, puede ser sumamente peligroso. Una vez ya instaladas las pastillas, lo que tenemos que hacer es bombear. Y esto tenemos que hacerlo bastante. Acercar las pastillas al disco, de manera que cuando salgamos a andar, no tengamos problemas y ya tengamos freno delantero de inmediato. Espero este tutorial te sea de utilidad. Como pudieron ver, es bastante simple cambiar las pastillas de freno de cualquier motocicleta. Son todas más o menos lo mismo. Así que anímate a hacerlo con este tutorial y con los otros que también hay en internet. Aprovecho también de pedirte que si te gustó este video, te suscribas al canal, le des un like al video o me dejes un comentario. De todas formas, todo eso nos ayuda para poder seguir creciendo como comunidad. Un abrazo y nos vemos en la ruta. Un abrazo y nos vemos en la ruta.